Les propongo algo para irnos poniendo en contexto. Les comento que en los últimos días la garrapata de Potrero y el resto de las garrapatas, como he dicho en otras ocasiones, han estado tratando de aprovechar para sus sucios planes la situación que enfrenta el sistema electroenergético en Cuba. Tratan de montarse en la molestia que esto por supuesto causa en los afectados y tratan también de emplear para ello algunas pocas cabecitas que indudablemente no están bien puestas en su lugar y ni siquiera han sido capaces de ver lo que sucede a los que se dejan utilizar como carne de cañón por estos delincuentes y después tienen que responder ante las leyes cubanas por los gravísimos delitos cometidos. Pero no se preocupe mi gente porque como les decía aquí vamos a estar viendo como las propias garrapatas que los convocan y algunas veces hasta le pagan son las primeras que los echan para adelante completamente son las primeras que exponen públicamente los graves delitos cometidos. Oiga y se lo repito, fíjese si ellos saben bien que son graves delitos que ahora mismo en Estados Unidos por delitos similares hay más de 800 personas que están siendo juzgadas. Claro mi gente, claro que como les voy a mostrar a continuación pretenden llevar al pueblo cubano directamente al matadero por supuesto directamente al matadero provocando que se enfrente entre sí y haya un derramamiento de sangre pero hagamos algo, les propongo escuchar primero los llamados que ha estado haciendo la garrapata de potrero, nada más y nada menos que a los mercenarios que quedan en Cuba a esos que son pagados desde Estados Unidos para precisamente tratar de sembrar el caos en Cuba escuchen esto mi gente y después, después vamos a ver otras cosas y allí es cuando los opositores de estos pueblos tienen que salir con esta gente tienen que guiar a todo este pueblo tienen que ponerse la ropa realmente de lo que han estado haciendo todos estos años tienen que cubrirse con las estrategias que han preparado todos estos años y tienen que implementar los del momento llegó el momento de poner en práctica todo lo que se viene preparando durante muchos años esto es lo que hace falta que los opositores salgan a la calle como líderes de ese pueblo que está indignado no señores, este es el momento y este es el trabajo que hay que hacer ahora lo vieron mi gente, si, todos lo hemos escuchado bien efectivamente, Alexander Otaola una vez más vuelve a echar para adelante a los supuestos opositores que están en Cuba el propio Alexander Otaola está reconociendo que hace años a esa gente la están preparando y todos sabemos desde donde los están preparando para en el momento indicado poner en práctica las indicaciones recibidas desde el imperio pero, ¿quieren que les ponga más pruebas? muy bien, Alex Estudio, por favor pon ahí al propio Alexander Otaola reconociendo que esos opositores a los que él está incitando convertirse en líderes en las calles está más que probado que les paga el gobierno de Estados Unidos que su objetivo es desestabilizar la situación en Cuba y solo menciono esos dos porque ya con el delito de mercenarismo y sedición sobra para encauzar a esos que el propio Alexander Otaola lleva hace mucho tiempo echando para adelante y reconociendo que desde Estados Unidos reciben, repito, altas sumas de dinero por los... Alex Estudio Los nuevos fondos, los nuevos dineros los nuevos todos Bim, bam, bim, bam ¿Eh? Lo tengo Lo tengo Hay su billetico ahí ¿Cuánto se gastó en salario? 22.875 ¿En salario? Ah Y Rodiles está aquí porque eso es del año pasado Son las declaraciones del año pasado y Rodiles se pasó casi todo el año pasado aquí Este es el... ¿Cuánto? Dice Rodiles que... Rodiles que no está a favor de nada ni de nadie Hasta la fecha 346.465 dólares Del 2016 hasta el 2020 Bueno, nada Pues ahí está Mira Los documentos y todo Y ADN Cuba, por ejemplo Recibe grants Fondos que están destinados para promover la democracia Sería bueno Que en el caso específico del señor Rodiles y toda esta cantidad de numeritos que hemos visto Que se utilice Las organizaciones tienen que dejar de apoyar a los falsos opositores Hay que dejar de mandar dinero a la gente que no tiene resultados que no tiene grupos Hay que ayudar a los activistas que tengan resultados Y hay que exigirle a las organizaciones que tienen fondos Resultados ¿Cuál va a ser la nueva estrategia? Mantén Manda más Duplica los envíos para que la oposición pueda accionar más y todo el dinero que ha recibido durante todo este tiempo Lo vieron mi gente Claro está Más que demostrado que mientras ahora mismo la garrapata de Potrero y otra buena parte de las garrapatas incitan a los mal llamados opositores a salir a las calles en Cuba a implementar ha reconocido lo que desde hace años les ha estado indicando el gobierno de Estados Unidos Pues mire usted además de todo eso les he mostrado como la propia garrapata de Potrero ha estado denunciando que toda esta gente son precisamente pagados por el gobierno de Estados Unidos que reciben muchísimo dinero y que por supuesto lo repito también reciben muchas indicaciones que deben cumplir a cambio de ese dinero que reciben Oiga que indudablemente en medio del odio irracional de que es portadora la garrapata de Potrero si siempre se ha constituido en una de nuestras principales colaboradoras para denunciar lo que por tantos años han tratado de ocultar las propias autoridades norteamericanas el mal llamado exilio histórico que por mucho tiempo ha estado diciendo que a esa gente aquí en Cuba nadie lo paga y llega la garrapata de Potrero y en un pim pam pum hecha para adelante a todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!